La catapunchi chini se sacude Quien pudiera tener la risa que viene del gallo La catapunchi chini el gallo sube Se echa su polvorete La catapunchi chini el gallo sube Lleva las palmas que no hay gavila Que te coma que no hay gavila Que te coma que no hay gavila Que te coma Lleva las pulmones que no hay gavila Que te coma que no hay gavila Que te coma que no hay gavila Que teoma ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rancatapunchichin y el gallo sube Se ha hecho un polvorete Rancatapunchichin y el gallo sube ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rancatapunchichin y el gallo sube 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!